Miren que bonita esta Is... ¿Quién es? ¿Ibana o Isabela? Que bonita Mirad tus ojos y todo Subí una foto y todos dijeron ¿Qué te pareció esta abuelita? ¿La quieres ver? Vamos a hacer un en vivo en TikTok Vamos a hacer un en vivo en TikTok ahorita Este... Ando bien rojito así Porque venimos de tratamiento Y nos vamos a conectar con Ivana Y van a hacer una batalla Oye, ¿Quién lo pintó ese? ¿Quién lo pintó? ¿Pero quién? ¿Isabela lo pintó? ¿Quién? ¿Isabela lo pintó? ¿Quién lo pintó? ¿Quién lo pintó? ¿Quién lo pintó? ¿Tú lo pintaste? Mal No pintes los muñecos No los pintes No No se pintan los muñecos ¿Iti? Nunca lo voy a bajar a Iti Ahí va a estar siempre Iti Iti no se baja ¿Qué? ¿La tienda de todo? ¿Te pareces tú a Iti? ¿Te pareces tú a Iti? ¡Iti! ¡Iti! ¡Papá, mira! A ver cómo te quedó el bracito Estira los brazos así Estira los dos brazos Este quedó chiquillo, ¿verdad? Estíralo este No Están igual Papá, mira La tienda de todo el quinto ¡Ah! Unos calzos ¿Dónde está la casa? Está el bien mamado ¿A verás? ¿Ya hace fuerza? Es la casa Es la casa de Gaby No, no le pegues a la casa No, no le pegues a la casa Mira, amor Yo sí ¿Y dónde está Iti? Yo sí ¿Iti? Yo sí ¿Dónde está Iti? ¡Papá, ven de aquí, yo sí! Ahí está Iti ¿Eh? Estás bien maciza tú Mira, el oso ¿El oso? ¿Es un oso? ¿Eh? ¿Quién lo rayó aquí? Es lo que no quería, hombre ¿Quién fue? Doña ¿Quién fue? Doña ¿Pero quién? Doña ¿Quién pintó? Pintó ¿Pero quién? Pintó Porque le voy a pegar al que pintó aquí ¿Quién fue? Pintó ¿Quién? Pintó ¿Pero quién? ¿Isabes? ¿Isa? ¿O Ponchito o tú? Pintó ¿Quién? Pintó ¿Y aquí también lo pintó? No lo... Ya me lo voy a llevar ¿Quién lo pintó? Fue Toñón Yo no pintó ¿Lo pintaste tú? ¿Quieres dónde ando aquí con Toñito? ¡Nadie! ¿Qué es? Ya no veas películas de miedo Ya me tiene miedo Toñito Porque no hay películas de miedo Y ya me tiene miedo ¿Qué estás viendo Toñito? Ahí tenemos a Iti Miren aquí está Iti Es el verdadero Este lo mandé a disecar ¡Hola! Este lo encontramos en la montaña Cuando teníamos 10 años Lo mandé a disecar Es el verdadero Iti ¡Ey! ¿Qué pocho? Me inyectaste ¡Ay! Aquí andamos en el cotorreo Ya con lentos Siempre papi y un king papi Con el pinche flow de agencia Con los chamacos ¡Ahhh! ¿Qué hay? ¡Ow! ¡Gracias!